Joder, hoy es viernes Ya pasó el miércoles No salió Stock Que raro, yo creo que te va a tocar Esperar el próximo miércoles Vamos a ver con Poldo Vamos a ver que noticias hay Para el mundo videojuegos ¿Cómo? Aguanta Stock Telegram, PC5, Amazon Bueno mi gente, estamos aquí ya Con una cosita Una sorpresita que por fin ya me ha llegado Después de dos Años, por fin La Play 5 ya me ha llegado La he conseguido Ha sido como una misión imposible Pero por fin la he podido conseguir En Amazon, como no Sin Monster Pack Así que vamos a proceder a ese unboxing Es la versión del FIFA 23 La verdad que no me gusta mucho ¿Saben quién quiere que le venda el FIFA 23? Bueno, como ven aquí Es la versión de 825 GB Porque es la única que hay En realidad se queda un poco menos Así que ahora vamos a proceder A ver qué es lo que contiene Vale, pues entonces vamos a empezar Vamos a sacarle la pegatina Ahí estamos quitando la pegatina Son dos pegatinas que están por aquí Bueno, vamos a tirar ya de aquí De la palanquita Para tirar de la Play 5 Eso es Gracias aquí al ayudante Wow Ahí está el logo de Play Tissue En blanquito Blanco y negro Vamos a sacarlo De la caja completamente Como ven aquí Está la otra caja En la que viene Por dentro Vale Guapísima Entonces vamos a abrir aquí Ahora la caja Por arriba Acá hay otra abertura Como ven aquí Cuida las instrucciones Para que lo saques bien Y no hagas el merluso Nos abrimos acá Abrimos las pestañas Las orejas Pues bueno Aquí está el código De FIFA 23 Ya saben El que lo quiera Pillarse de la Play 5 Que me avise Y se lo vendo Vamos a sacar los manuales Aquí un manual tocho Que nunca los utilizo Este creo que está en idioma ¿Qué idioma es este? ¿Sánscrito o algo? Vamos a poner aquí Todo lo que saquemos Las manuales Raros Otro manual Un video más raro Pero este creo que ya viene En español Sí Guía de inicio rápido Luego tenemos el cable El enchufe Menos mal que lo compré En España Porque si lo compran En Inglaterra Viene otro conector Oh Ven aquí Amigos El mando DualSense El famoso mando DualSense Porque lo tengo En mis manos Wow Qué sensación O sea Comparándolo con el DualSense 4 La sensación es que este mando Es más robusto Parece un mando ya Del Xbox Con unos gatillos así Hápticos Al disparar Esto me imagino Que será la puta hostia ¿No? El Modern Warfare 2 Como ven aquí amigos Tiene el botón de micrófono El mando Por primera vez Incluye micrófono Ven ahí que dice El logotipo este De silenciar el micrófono Es el botón Luego aquí tenemos El botón PS ¿Vale? El botón PS Que me imagino Que está sin carga Bueno Sí, sí Tiene carga Lo han dejado en carga Se enciende la luz azul Aunque me gustaba más Pues La luz azul Que tenía el DualShock 4 Que se transparentaba Por atrás Bueno pues En esta parte También tenemos El cable Este es el cable Para cargar el mando Ya es tipo USB-C Lo dejamos Por aquí al lado De los manuales Y del mando Otra cajita Por acá Agregaremos Uy Este es el soporte Este es el soporte Para ponerla de pie La consola ¿Vale? Este es el soporte Pues con esto Hay que atornillarlo Por si lo queremos Poner de pie Hay que decir Que ocupa bastante No sé dónde coño Lo voy a meter Pero bueno Ya veremos dónde Las bolsitas Van por ahí Venga Uy Que se me cae el suelo Luego tenemos también Aquí el cable El cable HDMI 2.1 Chicos El cable HDMI 2.1 Que permite jugar A 4K Me parece que A 120 Hz Me parece Sí 120 Hz A ver si se puede Ver aquí Lo que pone Speed High Speed HDMI Vale pues Luego de haber quitado Pues de allí Los cartones blancos Que ven ahí ¿Vale? El señor Leopoldo Se acabó de ir Ahora sí que tenemos La consola Playstation 5 Aquí Chicos Chicos Y como ven acá Pues ahí está la consola Parece que ha venido Una caja de los huevos Los huevos Para freír En la sartén Y bueno Pues vamos a quitarla Chicos Con mucho cuidado Como no he podido Sacarlo con una sola mano Pues he tenido que cortar ¿Vale? Para sacarla ahí Con las dos manos Porque la verdad Pesa y se ve que Que lo sostiene Ahora mismo no está Mira que grandito También lo puedo Tampoco Así que Te tengo que sacarlo Yo solo Aquí está La consola ¿Vale? Aquí está la consola Que tenemos el soporte Y ahora vamos pues A montarla ¿Verdad? Vamos a quitar Pues entonces Las hueveras Con mucho cuidadito Sin que no se caigo Madre mía Que acá se me cae La consola Tronco De verdad Iba a la verga Vamos a quitar También esto Como pesa esto Esto hace que pese La caja Pese un montón Una huevera Madre mía Bueno mis partes Mis causitas Pues ahora sí Que vamos a sacarla De la bolsita Vale la consola Tenemos ahí El logo de Playstation Y la cantidad De accesorios Que se le va a poder Poner a la consola En AliExpress Me voy a ir preparando Para pillarle carcasas Ya sabéis Todo ese tipo De cositas Oh Blanquita Chicos Blanquita Ya saben que Hay nuevos mandos De colores También hay mandos De edición God of War Rangarok Vale Así que Atentos Porque saldrán más Incluso Aquí pues aquí No se ve muy bien Pero tiene aquí Las entradas Una que es para Mini UCB Creo La pequeña Es para la entrada UCB Normal Para cargar el mando Tenemos chicos Tenemos la consola De pie Vamos a darnos Un poquito La vuelta Vale Para verla un poco Vemos que también Tenemos aquí Entradas Vale Esta sería La entrada HDMI Esta sería La entrada Creo que es Para el cable De internet Si no me equivoco Creo La LAN Más entradas USB Por lo que veo Dos entradas USB Y pues esto Es para Conectarla Al enchufe Y encenderla La alimentación Pues obviamente No lo he dicho Pero obviamente La versión Con disco Disquera Y aunque saldrá Aunque saldrá Una versión De play 5 Ya pues Con una disquera Aparte Que la verdad No lo entiendo En absoluto Pero vemos Que parece Pues aquí El típico Ventilador De tu casa Y así quedaría La consola Si la ponemos De costado En forma Horizontal Bueno y por si alguien Quiere ver el modelo De esta consola Play 5 Vemos aquí Que pone Modelo 12 Modelo 1216 Vale que se enfoque Bien En Tokio Lo han hecho En Japón 50-60 Vercios Madre In China Lo han hecho En China Creo que si no me equivoco No tengo color Si va bien De esta forma Con la disquera Hacia abajo Al revés No lo tengo Mildado chicos Pónganme en los comentarios Ahí como es que va Tengo un problemón Mira este Bicharraco De aquí No sé Dónde mierda Meterlo Creo que aquí De verdad Fatal Fatal No sé Si debería ponerla En el suelo No sé si debería ponerla Por ahí Es que No me cabe No me cabe No me cabe No sé dónde La puedo poner Alguna sugerencia Please Mira que el micrófono Es alto Pero esto no sé Cuánto mide Esto mide a dos metros Por ahí Quizás nuestro amigo Kratos Tenga la respuesta Esto se me olvidaba Se me olvidaba Esto de comprar Aquí Cómo se ve Con el DualShock 4 O sea Viéndolo aquí A ver si ve un poco mal Aquí El DualShock 4 Si ponemos aquí El DualShock 4 Y aquí el DualShock O el DualSense T5 Vemos que en el tamaño Es más grande DualSense Vale Es más grande Parecen que es mejor Los Joysticks Por lo que veo Son mejor los Joysticks Obviamente pues El DualShock 4 No tiene para micrófono No tiene nada para micrófono Se ve un poco mal ahí Pero aquí pues sí Tenemos Para hablar con los amigos Por si no tenemos Nuestros casquitos Y bueno Pues vamos a iniciarlo Vale A ver el botón de encendido ¿Cuál era? No sé si era este ¿O era este? No Era este Le hemos dado ya a encender Pero no sé por qué no enciende Está ya conectado ahí el enchufe Ojo Ojo amigos Ojo chicos Ojo Ojo Casi me están volviendo con el sueldo Por la emoción Pero ahí tenemos Play 5 Vamos a subir el volumen Al monitor Porque lo tengo bajito Está hablando chicos Está hablando la consola El loquendo tío Me está hablando el loquendo Sí, sí, sí Ya está conectado el cable amigo Entonces ¿Qué quieres que hagamos? Ah Que pulsemos el botón PS Vale, vale, vale Madre mía Que son normales Ahora sí nos dicen Para elegir el idioma Vale Vamos a elegir el español Vamos a quitarlo ¿No? Porque es un poco molesto ¿No? Porque esto es como si fuéramos Aquí sordos Y no somos sordos Y no somos sordos tío Vale, pues ahora viene el típico ajuste De la conexión a internet Vamos a meter aquí la contraseña Ahora toca ajustar el área de la visualización A ver que no se me traen aquí los cables Vamos a ver Vamos a ver Aceptar Más pequeña Más pequeña Más pequeña Bueno, creo que así Otra vez Lo mismo Hasta que el símbolo sea apenas visible Vamos a ajustarlo Si tienes un disco del juego Insulta en la hora Lo instalaremos Mientras continúas con la información Continuación en el disco Todavía no me ha venido el juego Barraigme Lo checo Todavía no Bajo consumo de energía Experiencia optimizada Personalizado Pues le damos aquí Nos dice que consuma menos energía Se desactiva algunas funciones No aplica las utilizaciones Se descargarán Instalarán Cuando la consola esté encendida No cargar los mandos Ojo Esto no cargar los mandos Energía optimizada Instala siempre las actualizaciones Más recientes Asegurte de guardar tu juego Antes de actualizar Ya que podría Cerrarse durante el proceso De actualización Ojo Chicos Se enciende de forma remota Conectarse a través del Playstation app Con el uso de distancia Y puedes cargar los mandos Al entrar en el modo reposo Creo que este es El que debe Elegir uno Este es el personalizado Lo piso aquí El acuerdo El contrato Unos estruquitos Del Playstation Plus Que te fundamos Hay que actualizar el software Uff Menos mal que no la quiero piratear Vale Pero vamos Lo hacemos más tarde Venga Aquí podemos cambiar el nombre Usuario 1 Vamos a poner aquí Vale pues ya le hemos dado Al usuario Creo que es el circulito rojo Que sale ahí De los cojones En mi monitor No se como quitarlo Luego lo quitamos Son datos limitados Seguimos a que es la mejor experiencia Vale Son datos limitados Creo que es lo de la privacidad Y todo Le damos la bienvenida A Playstation 5 No me gusta que no se pueda cambiar El fondo de pantalla todavía Pero bueno Que debería poder si ya Yo creo Vale como veis Por aquí no tengo ni mierda No he iniciado ni siquiera Iniciación en Playstation Network Quedan aquí pues una prueba Para el Astro Playroom El FIFA 23 lo voy a vender Porque la verdad No me apetece jugarlo Tengo el 22 en la Play 4 Y bueno pues ya veré Ya veré Que es lo que hago Así que chicos Ya les subiré también guías De la Play 5 Cosas que se pueden hacer Ya subiré videitos Shorts Todo lo que tenga que ver Con Play 5 Les voy a ir subiendo Todos los atajos Que me voy encontrando Los mejores ajustes Ya se los haré diciendo Así que espero que les haya gustado Este video Espero que les haya gustado Este videito Ya saben Apóyenlo con un Su pedazo de like Dejen sus comentarios Ahí abajo Por cualquier duda Y nos vemos En los próximos videos De PS4 Y PS5 Un lenguitazo En la cara de Leopoldo Chao Chao Chau Chau